Deme todo su dinero, el chulo pa, esto es reparto pa los repartos, se partió al barco, mamá río aquí Timoney que esto es un asalto. Yo no me puedo callar la boca, porque empiezan a probar fuerza conmigo, ahora me voy en vivo, igual con el mundo a soñar conmigo, ahora me voy en vivo, es lo permitido hacer un musical del sur, ahora me voy en vivo, y yo me voy a la ventaja, me pido. Demo esta tumba, que esta mariachi, esto es hiponkong, hiromawachi, cualquier talla te llevamos el bastón del night, porque no creemos niña ni en samurái. Es que no esta tumba, que esta mariachi, esto es hiponkong, hiromawachi, cualquier talla te llevamos el bastón del night, porque no creemos niña ni en samurái. Se partió al barco, el sol intriga, te voy a dar con las tres líneas laditas, yo no creo en nadie, sembrando solo, te voy pa' ti la riba, el bastón del polo. Se partió al barco, que a todos los merros sacos que están en Cuba, lo tengo con la boca, soltando espuma. Yo estaba apagado, y me levanté de entre los muertos, sobreviviendo, en un corral con mucho minuto. Demo esta tumba, que esta mariachi, esto es hiponkong, hiromawachi, cualquier talla te llevamos el bastón del night, porque no creemos niña ni en samurái. Se partió al barco, que esta mariachi, esto es hiponkong, hiromawachi, cualquier talla te llevamos el bastón del night, porque no creemos niña ni en samurái. Pero esta tumba, que esta mariachi, esto es hiponkong, hiromawachi, cualquier talla te llevamos el bastón del night, porque no creemos niña ni en samurái. Las comandantes regañan de los teniente, firme y media westai, mochandes friends, conmigo no le hagan a pasar ninguno, tú eres el mojón que lo haga en el 2001. Eso que tú tienes esa lentilla, irritación, coleteras, buscas mariconería. A mi tiempo el pensamiento va fundiendo el argumento, con un ejemplo de talento me presento, adoniza vuestros dando tratamiento, mi conducta esencia de mi mal comportamiento. El mantilla no se apla tan lento, se es un penko, nos envolvemos conmigo en fuego, porque en el vento se va al viento, vienes, 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 vienes. Sin mucho patisa, muchos aviones, sin muchas mujeres, muchas canciones. Es Mortal Kombat que esta mariachi, esto es hiponkong y hiromawachi, cualquier talla te llevamos el bastón del night, porque no creemos niña ni en samurái. Todo el que hable más de mí, quiero que escuche bien esto, escucha. O la mitad me coja y va, oye, calienta, te remoto, contigo va a perder el control, dame 24 horas, mi planta de la entrada. Quiero romper el telemoto, el ponte de tan muerto, el ponte de tan muerto. Terremoto, contigo va a perder el control, dame 24 horas, mi planta de la entrada. Tengo otro por a mi planta de la entrada. Terremoto, te meto, te meto, te meto, por esto es suficiente, me voy a traer el rey. Terremoto, eso es lógico, soy el directo de este zoológico, eso es lógico. Terremoto, ya hay me ha de maravilla. Oye, vamos frito, no, torte, ya tortí. Terremoto. Rápejame, misis, papi, háblame y de que los pastigo como un lobo. Terremoto, ni con el chulo no hay más, en la mesa de contra la pañaza. Terremoto. La Chola Bestia, hay boom, hay boom, 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 boom. Esto es el chulo con a la boni, hasta que se seque el malecón. Rrrr. Rrr. 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 Rrr.